Si me quieres ver morir, deja sin contestación esta carta que te escribo con sangre del corazón. Esta carta con sangre del corazón. Va a escribir una carta, mis ojos eran tinteros, mi diente de tronco y mis suspiros corredores. Algún día trotará el árbol que se sentó. Si es día, sí, la que te pedí, no sería así. No hagas ningún sentimiento si oyes llorar. El día que hay un mar, no hay dos cruces, no me pondré. No hagas ningún sentimiento si oyes llorar. No hagas ningún sentimiento si oyes llorar. No hagas ningún sentimiento si oyes llorar. No hagas ningún sentimiento si oyes llorar.